Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el evangelio de este domingo se establece una relación entre el fin del templo de Jerusalén y el fin del mundo. Pero principalmente el mensaje de la palabra de Dios se centra en el testimonio que deben dar los discípulos en la espera de la gran recompensa de la vida eterna. El evangelio dice que ante la belleza del templo de Jerusalén, Jesús dijo, Días vendrán que no quedará piedra sobre piedra de esto que están admirando. Estas palabras dicen relación a la destrucción de Jerusalén sucedida en el año 70 después de Cristo, pero evoca en los discípulos la pregunta por el fin, no solo de la ciudad, sino también del mundo entero. De ahí la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Entonces Jesús da una serie de señales, vendrán usurpando mi nombre, guerras y revoluciones, grandes terremotos, epidemias, hambre y señales prodigiosas y terribles en el cielo. Pero dice Jesús que no los domina el pánico. El hombre quisiera saber el futuro y Dios quiere que el hombre confíe en él y aunque haya situaciones que parezcan indicar que el mundo se acaba, él dice, todavía no es el fin. Estas señales se han venido dando a lo largo de la historia y ahora no es la excepción. También a lo largo de la historia ha habido falsos Mesías que han anunciado el fin del mundo y este sigue hasta nuestros días. Jesús ya nos prevenía desde entonces que nadie los engañe. Vendrán muchos usurpando mi nombre, dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Ahora bien, lo más importante no es lo que sucederá, sino la actitud y la forma como los discípulos han de vivir esto. A pesar de que serán perseguidos y apresados y llevados a los tribunales por causa de Jesús, para ellos es el tiempo del testimonio y del anuncio de la salvación. Por eso dice, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Para dar testimonio, los discípulos no estarán solos, sino que cuentan con Dios. Ciertamente, el momento que les toca vivir a sus discípulos está marcado por las dificultades y las tribulaciones e incluso la incomprensión o el odio de los familiares. Sin embargo, todo esto es asumido y sufrido por seguir a Jesús. Por esto dice Jesús, todos los odiarán por mi causa. Sin embargo, no caerá ningún cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La palabra de Dios nos enseña con todo esto a no dejarnos engañar de falsos profetas, a no asustarnos por guerras y revoluciones, a dar testimonio de Cristo ante las persecuciones, pero sobre todo a confiar en Dios. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. El Dios de la historia, el Dios providente en el que creemos nunca nos abandona. Nos lleva en sus manos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que hermanos, mientras esperamos la venida futura de nuestro Salvador, vivamos con alegría y esperanza. Vivamos en plenitud del presente, dando testimonio de nuestra fe y confianza en el Señor. No caerá ningún cabello de nuestra cabeza. Que así sea, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La diócesis de Papantla presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!